Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Furassic World. Este vídeo lo he querido dedicar a una página web que me ha parecido cuanto menos curiosa. Digamos que es un enlace entre la primera película y la segunda. Tenemos que tener en cuenta que en esta segunda hay un riesgo volcánico, la isla va a explotar y entonces están pensando en poner a salvo unas cuantas especies de la isla, las más valiosas, digámoslo así. Entonces cuando entra en acción nuestra protagonista Claire Derring, que crea una especie de organización llamada Dinosaur Protection Group, que es la página web que os voy a mostrar, ¿vale? Esta página web existe, si ustedes ponéis en vuestro buscador Dinosaur Protection Group, os va a salir la página siguiente, ¿vale? Pues clicaríamos en la primera opción que nos sale y nos sale este dinosaurio bailongo, luego un vídeo de presentación en los que nos explica que esta es Claire Derring, que ha formado esta página web y nada, esto nos soltamos, no nos interesa. Aquí todos flipando en plan, ¡oh sí, los dinosaurios nos encantan! Welcome to... esto está todo en inglés, ¿vale? El que no sepa inglés pues lo va a tener que poner en el traductor o apuntarse a un intensivo o algo. Luego nos explica la causa. Aquí la gente manifestándose, ¡tenemos que salvar a los dinosaurios! ¡Por Dios, por Dios, no pueden morir! Pues claro, tenemos que tener en cuenta de que esta película pues la isla va a explotar, entonces hay un montón de gente que se opone y dice, ¿cómo lo vais a dejar a morir y lo vais a dejar a extinguirse allí? ¡Hijos de p***o! ¡Puntón! ¡Uy! ¡Hijos de p***o! No se puede decir aquí. Bueno, pues hijos de dinosaurios, entonces pues lo que tiene que hacer pues han formado esta organización, ¿no? Luego si clicamos aquí, ¡Monte Shivo! ¡Monte Shivo es el volcán! Aquí nos dice que está actualmente activo, ¿vale? Esto sería en directo, ¿no? Nos está diciendo Isla Nublar, ¡Monte Shivo! Y bueno, aquí digamos que estos son las pulsaciones, digamos, del volcán, ¿no? La... Cuando vaya a entrar en erupción, pues esto estará en plan todo loco, en plan... ¡Wu-ru-ru-ru-ru-ru! Y bueno, esto te explica que es el principio del caos, te explica aquí la magnitud, ahora mismo pues estaríamos en magnitud 3. ¿Por qué? Porque la película todavía no ha salido, cuando la película salga, pues esto lo van a aumentar de magnitud. Erupción inminente y esto ya es cataclismo, que aquí ya te cagas por las patas abajo. Pues si se puede decir caga aquí tampoco, yo qué sé, esto últimamente está muy family friendly. Así que bueno, pues que se te caen los sudores por la espalda con el cataclismo este. Luego aquí te explica dónde está el monte Shibo. Aquí te dice que desde el principio de cuando se registró la actividad sísmica y la actividad volcánica, cómo ha ido en aumento esto. Y aquí nos ponen un gif de cómo sería una recreación, ¿no? Digamos, de cómo sería la explosión del volcán. Esta es la isla Nublar y aquí el volcán, pues, destrozándolo todo. Y aquí más abajo, pues, tendríamos las vistas de la isla desde lejos. Vistas como con un catalejo, dentro de un barco. Que estamos viendo que la isla está empezando a echar humillo. La isla se está poniendo hot. Y bueno, aquí ya detalles sin importancia. Esto lo han hecho a modo de blog, ¿vale? Aquí tendríamos otras cositas del blog. Y lo que más me ha gustado, lo que más me parece interesante es lo de adoptar un dino. Adopta un dinosaurio. Vamos a verlo. Adopta un dinosaurio. Bueno, cada dinosaurio está en riesgo y el reloj está en la cuenta atrás para el desastre. Él muestra tu apoyo y obtiene de la isla Nublar con una adopción simbólica, más o menos. Significa esto súper. Pero, traduciendo, damos que estamos totalmente de acuerdo con las condiciones. Y bueno, aquí te dan que elijas tu dinosaurio, ¿vale? Vemos anquilosaurio, edad de 12 años. Aquí te explica más o menos un breve resumen de lo que es este dinosaurio. Apatosaurio, Baryonyx. Este es el que va a salir nuevo en esta peli. El Ociraptor, que está en blue. ¡Hola! Este es el Brachiosaurio, 11 años. Carnotauro. Que es el que revienta el terrestre, pues lo coge del cuello y lo revienta como si fuese un gitano nervioso. El Galimimu. El Mosasaurus. De 11 años. Hostia, un Mosasaurus estaría muy bomba. Sinoceratops. También está muy guapo. Teranodon. Stegosaurus. Stikimoloch. Este también está muy chulo. Parece como... Es una mezcla, ¿no? Entre varios dinosaurios. Esto a lo mejor es un híbrido. Tiranosaurus re, 30 años. Este ya es un abuelete. Esta creo que es re, sí. Porque tiene aquí la marca de haber luchado con el Indominum. Así que esta seguramente será... Será Rexy. Y un Tricerato de la edad desconocida. Este es el pobre, pues... A ver, sabe qué edad tiene. Bueno, total. Aquí ya elegimos el que más nos guste. Yo, por ejemplo, voy a elegir el Carnotauro. ¿Por qué? Pues no sé. Porque me gusta. Porque el Tiranosaurio lo revienta. Y básicamente, si no se lo cargará el Tiranosaurio, pues se lo cargará la isla. Así que yo quiero protegerlo. Luego tienes que añadir una foto. Así que vamos a añadir foto. Añademe tu foto. Aquí tengo una carpeta con cositas de... De YouTube. Y ellos están pasando a la pecha de niños por la calle. Y están chillando como loco. No sé qué les pasa. Los niños, eso es una cosa que tienen. Cuando se juntan 3 o 4 ya van chillando. Hostia, esta foto. Tengo que poner esta foto. Madre mía. Es como... Esta es la de la película. La primera película. El chavalito, tío. Que le decía el Dr. Granmira. Los velociraptores. Cogen la garra y te la meten en el hígado. Y te lo destripan. Así que yo voy a poner esta foto. Skip. Adopted by... Aquí ponemos nuestro nombre. Pues... Furasic. Next. Triagen. ¿Cómo que Triagen? No vale eso. O Manolito. Next. Oh, Manolito sí me lo ha dejado. Perfecto. A partir de ahora... Manolito. Certificado de adopción. Del Carnotauro. Y aquí pues Manolito. Qué guapo. Puede imprimirlo. Yo me lo imprimo. Y puede hacer varios. Puede... Qué guapo. Esto me lo imprimo luego. Soy capaz de ponérmelo en el cuarto. Y bueno, aquí pues puedes elegir otro. Puedes salvar a todos los que tú quieras. Aquí no hay restricciones. Realmente pues... Aquí te dice Manolito o Carnotauro. Manolito el Carnotauro. Y bueno, pues aquí la gente... Otra gente que ha... Por ejemplo, Carlos... Ha adoptado un Apatosaurus. Me parece perfecto. Carlos ha hecho muy bien. Luego Michael. Michael dos Velociraptores. A Michael le encanta. Dos Velociraptores. A la vela. Tira a los Aurore. Pues perfecto. Michael. Otro Velociraptor. Michael. ¿Cuántos Velociraptores va a salvar? Michael. Michael, por favor. Luego Hansi. Hansi Ariza Barrios. Estego. Y bueno, aquí pues todo el mundo. Que últimamente pues... Ha estado adoptando. Y poco más. La verdad que... Que esta página no tiene más. Pero bueno. Si queréis tener un certificado como el mío. Manolito. Que ya ha adoptado un Carnotauro. Pues os animo a que entréis en la página. Y aunque sea por la veáis. Una página de coña. Así que... No vais a perder nada. ¿Sabes? Vais a reír un rato. Y nada pues... Aquí acaba el vídeo. Un, dos, tres. Pollito inglés. Baby, be my fire. Baby, be my flame. Baby, be the softly burning embers Through December into June. Call your name. itis No. 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 No.